Realizamos el lanzamiento y realmente me voy muy contenta porque la provincia le ha dado la importancia que tiene este evento. Llevarlo desde Tierra del Fuego a la provincia de Formosa no es fácil y tener el respaldo del gobierno en la persona del vicegobernador y también la gobernadora y la municipalidad de Ushuaia hace que esto tenga la envergadura que corresponde porque lo que vamos a hacer es en beneficio de todos. Justamente, recordanos a la gente de qué se tratan estas postas, estas pruebas que ustedes realizan de pedestre. Bueno, esta es la quinta edición de las postas por la vida que se realiza en este caso en la provincia de Formosa. Las dos primeras fueron en Tierra del Fuego, desde Río Grande a Ushuaia. La tercera fue en la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. La cuarta en Concepción del Uruguay y en la provincia de Entre Ríos. Y ahora vamos a Formosa con la misma propuesta. Cada kilómetro corrido que una persona se registre como donante de médula. Un grupo de 20 corredores va a tener la responsabilidad de llevar la bandera de la Fundación Espera por la Vida en todo el recorrido. En este caso, esta posta tiene un plus muy especial porque es una posta internacional, ya que vamos a alargar de la aduana paraguaya argentina y van a participar muchos corredores paraguayos y argentinos que vamos a unir esa distancia de 120 kilómetros aproximadamente, pasando por la localidad de Clorinde y llegando a Formosa Capital. Bueno, la importancia que vos como referente de la organización estés allá representando a Tierra del Fuego, supongo que tiene un plus, ¿no? Porque viajar de tan lejos es difícil a veces. Y sí, vamos a cruzar toda la República Argentina, pero feliz porque el sacrificio lo vale. Todo el esfuerzo de poder decirle a la familia que estoy representando, llevando en este caso desde Ushuaia como embajadora este mensaje de vida, hace que se crezca cada vez más y que la gente que represento, sobre todo, no se sienta sola.